Nosotros vamos a comenzar entonces, estamos en la unidad de las epístolas pastorales ¿Cuáles son esas epístolas pastorales? Timoteo Primera, Segunda de Timoteo y la epístola de Tito Tres, tres epístolas pastorales ¿Por qué se llaman epístolas pastorales? Personas específicas, en este caso pues a Timoteo Y llevan un mensaje específico Y allí no comenzaron su obra, eran jóvenes que estaban prestos, prestadas, del ministerio Y en cada una de estas epístolas traímos consejos pastorales para cada uno de ellos Ya discutimos la primera epístola de Timoteo Ya tuvimos esa epístola, ya tuvimos la primera clase La primera epístola de Timoteo Pero hoy vamos a estar hablando sobre la segunda carta de Pablo a Timoteo ¿Bajo qué circunstancias se escribió la primera epístola de Timoteo? Había acabado de salir de la prisión, ¿verdad? Y había dejado a Timoteo, ¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad Pablo había dejado a Timoteo? Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso Y él se había ido hacia Asia Menor Y desde Asia Menor este entonces le escribe a Pablo esa carta Pues dándole unos consejos, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, pero era una iglesia bien madura De eso tenemos que darnos cuenta Porque cuando Pablo escribe la epístola a los Efecios Vemos que esa epístola es muy profunda Y deducimos que si la epístola era profunda Pues entonces la iglesia es una iglesia bastante madura, ¿verdad? Pero no lo sabemos Vamos a esas circunstancias Y entonces que Pablo escribe esa primera carta Pablo queda preso la segunda vez ¿Por qué Pablo queda preso la segunda vez? Porque Pablo sigue predicando Y en el interín entre la primera y la segunda carta Se dice que pudieron haber pasado de tres a cuatro años De tres a cuatro años pudieron haber pasado Y en ese lapso de tiempo Nerón asume la posición de emperador de Roma Nerón Ustedes saben que históricamente sucede un incidente en la ciudad de Roma Y es que ocurre un fuego Muchas personas dicen Que ese fuego pudo haber sido causado por el mismo Nerón ¿Verdad? Y obviamente cuando Él era un hombre El Nerón era un loco Básicamente, ¿verdad? Su copa Y decía que mientras la ciudad se quemaba Él estaba en el palacio mirando Gozándose en el palacio mirando las llamas ¿Verdad? Devorando la ciudad Y era porque era un hombre que Como los emperadores hacían obras grandes Una de las cosas que se dice es que Estos emperadores pues cada uno hacía una obra Para perpetuar su nombre ¿No? Y Nerón no tenía No tenía, ¿verdad? No tenía nada planificado Comparado con las otras obras que los otros emperadores habían realizado Dice que Nerón siempre tuvo en mente Pues hacer una nueva ciudad ¿Verdad? No para eso Pero eso le dijo Que dejó la ciudad completa para hacer una nueva ¿No? De esa forma pues Perpetuar su nombre La cuestión es que cuando ocurre el incendio Los muchos homos ocuparon a él mismo ¿Verdad? Y él para limpiar su imagen Entonces toma como chivo expiatorio A los creyentes ¿Verdad? Él dice que los creyentes estos se fueron Y los causantes de ese fuego Obviamente esa acusación Vino acompañada también con el respaldo de los judíos O sea que los judíos que estaban Los judíos que estaban Que promovían el judaísmo Pues eran los acérrimos enemigos de los creyentes ¿Verdad? Lamentablemente Y o sea que hubo en ese caso Hubo también respaldo De esos judíos que eran poderosos ¿Verdad? Por lo tanto había 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 Una masa ¿Verdad? Que presionaba A favor de esa De esa Teoría Y entonces comienza la persecución En contra de los creyentes Esa persecución Se Se En contra de los creyentes Se Se Empiezan Asesinando a los cabecillas O sea Ahí está Pedro Y entonces finalmente Pau Dice que esa persecución cuando Nerón fue la más cruenta de todas, porque Nerón era precisamente un loco y entonces él lo que hacía es que los creyentes, muchas de ellos colgaban de los puestos de la ciudad y los quemaban eran antorchas, eran antorchas, lo utilizaba también en el circo romano, para que las fieras los demoraban o sea, él hizo de todo eso Era un piromaniático, era un piromaniático, o sea, él era un loco y pues, básicamente pues, en todo esto pues Pablo entonces cae, cae encarcelado por la segunda vez, pero el encarcelamiento de Pablo, el segundo encarcelamiento de Pablo fue muy diferente al primero, porque el primer encarcelamiento de Pablo, él tenía una libertad, fue un encarcelamiento domiciliario ¿Dónde? pues, se le sentaba una casa, ahí estaba ahí dentro de esa casa, se le permitía recibir visitas era muy brillante, era muy diferente, recibía visitas y hacía muchas cosas el segundo encarcelamiento, entonces Pablo a menos no lo abandonaron como en esta el segundo pues, fue muy diferente, porque este fue un calabozo no se le permitían visitas, no se sabía dónde estaba Pablo Tartó, estaba bien escondido estaba todo el mundo en la vida, estaba esperando la muerte, estaba todo el mundo en la vida porque sabían que estaban persiguiendo exacto, o sea, y obviamente que este encarcelamiento fue muy, muy, mucho, fue diferente al primero y bueno, esta carta que Pablo escribe, fue la última carta, el segundo de Timoteo es la última carta que Pablo escribe se le conoce como el testamento de Pablo, ¿verdad? se le conoce como el testamento de Pablo y se dice que pudo haber sido días, meses o semanas antes de su muerte claro, por eso es la prisa de Pablo de que Timoteo lo fuera a ver, ¿verdad? antes del futuro que era lo que iba a pasar, porque era inminente entonces es que tenemos que leer esta epístola, en esa perspectiva de que le faltaba muy poco a Pablo, muy poco de vida, ¿verdad? y él lo sabía, entonces, pues entonces, en esa perspectiva que tenemos que leerla acá para saber quién era Pablo, ¿verdad? aquí vamos a conocer realmente quién es Pablo, en esta última carta que él escribe a su hijo espiritual, Timoteo vamos entonces a leer, vamos a estar estudiando el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el versículo 13 del capítulo 2 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 3 hasta el 5 ¿verdad? hay que leerla del 3 al 5 y lo discute, vamos a ver el primero, el primer valiente vamos a ver quien lo lee y lo discute hay muchos voluntarios, ¿verdad? primero con ánimo flexible primero con ánimo flexible, listo, vamos a leerla del 3 al 5 capítulo 1 del 1 al 3 al 5 doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia consciencia de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día deseando verte acordándome de tus lágrimas para ser lleno de gozo trayendo la memoria a la pena opinida que hay en ti la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy cierto que en ti también ¿cómo Pablo comienza su carta? Pablo está preso, está en un calabozo, está esperando la muerte sus amigos lo han abandonado está preocupado por el crecimiento de las falsas doctrinas dentro de la iglesia la amenaza de la doctrina dentro de la iglesia está preocupado por su hijo Timoteo por su hijo espiritual Timoteo o sea, hay muchas presiones, muchas cargas en Pablo ¿verdad? más sin embargo, cuando usted lee estos primeros 3 versículos se da cuenta de que la actitud de Pablo es muy diferente a las circunstancias que los rodean a cualquier persona que estuviera en esas circunstancias se lamentándose estuviese en otra actitud más sin embargo, mire cómo comienza Pablo la carta doy gracias a Dios por estar preso él empieza dándole gracias a Dios o sea, tiene gratitud a Dios aún en medio de esas circunstancias ¿verdad? y le dice al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia o sea, ¿qué está queriendo decir a Pablo? ¿qué está queriendo decir Pablo ahí? que se mantiene irreversible o sea, él no él no él lo están acusando de criminal falsamente falsamente una de las cosas o sea a los cristianos los estaban acusando de qué? de que no quería o sea, que eran cerrar la palabra criminal ellos los pushaban a que creyeran en el emperador y ellos estaban levantando esa resistencia contra el imperio ¿verdad? no se estaban sujetando al imperio eran subversivos eran subversivos era un grupo subversivo por eso es que por eso es que los consideraban criminal ¿no? y Pablo dice lejos de eso lejos de eso yo no soy un criminal yo le sigo yo tengo la conciencia limpia de lo que he hecho lo he hecho bien yo creo que eso es una de las cosas que realmente todo cristiano ¿verdad? debe tener siempre claro si usted lo ha hecho bien delante del señor no importa de que nos acuse digan lo que piense o sea no importa lo que nos acuse estamos claros con el señor ¿verdad? porque estamos haciendo las cosas bien pueden levantarse miles de acusaciones miles de calumnas pero estamos bien con el señor ¿verdad? y eso así que comienza Pablo doy gracias a mí yo al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia y mire a lo que se dedica Pablo en ese momento difícil a interceder por la iglesia pero bien intensivamente ¿por qué? por Timoteo ¿por Timoteo? porque sabe que es el día el que se llama el día de noche que tengo mi oración ese es el ajá que Pablo establece su oficio ejerce la autoridad en el que poderse y el motivo de su elenquida correcto o sea Pablo es motivado ¿verdad? por la preocupación de su hijo espiritual o sea a él a él no le preocupa su situación a él lo que preocupa es que la situación de la iglesia específicamente pero específicamente la actitud de Timoteo ¿verdad? antes porque sabe que Timoteo también está bajo presión ¿no? está bajo presión ¿sabes? todo lo que sea no está bajo presión su maestro está preso está listo para la muerte Timoteo ha visto que todos los demás cabecillas han muerto y él está también metido en ese libro le está dando ánimo para que no le fallezca está pasando muchas cosas raras está creciendo la portasilla la persecución arrecia no es fácil no pintaba bien la cosa no pintaba bien la cosa y Pablo entonces ¿qué hace? va a escribir esta carta que es su testamento ¿para qué? para animar animar a su espíritu al Timoteo ¿verdad? y aquí vemos que dice entonces ruego sin cesar mi acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para rellenarme de gozo trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti ¿ok? ¿qué ustedes notan en eso que yo acabo de ver? ¿qué ustedes notan? hay algo que se repite ahí vamos a ver ¿qué se repite ahí? ¿qué se repite tres veces? que en algún momento hay algo que se repite tres veces en esos tres versículos ¿qué se repite ahí? vamos a ver que lo recuerda el recuerdo el arma de recordar lo positivo fíjate es un arma que ante las circunstancias adversas que tú te encuentres tú traigas a la memoria que el recuerdo recuerdos positivos recuerdos bonitos recuerdos bonitos echar hacia un lado lo negativo fíjate que no es negación no es negación es que es traer lo positivo a tu vida ¿para qué? para que te sostenga te mantenga te mantenga ¿verdad? te dé ánimo te dé ánimo ¿verdad? y es bien interesante porque cuando nosotros estamos en momentos difíciles la mente se nos entienda de que de todo lo negativo ¿verdad? comienza a pensar y comienza a pensar 20 cosas y dice mira para allá y aquí él me hizo esto y aquí él me hizo lo otro y como que todos esos pensamientos comienzan a rondar y ahí es que comienza la depresión y nos cogemos pena entonces nos cogemos pena y empezamos a claudicar y empezamos a desanimarnos y nos vamos al puerto y nos aislamos ¿verdad? y nadie me viene a ver nadie me viene a ver ¿verdad? y empieza la tristeza Pablo enfatiza a él la fe y obviamente apela no tan solo a la abuela sino a la mamá acuérdate de la fe que tenía tu abuela y la fe que tenía tu madre y de ella aprendiste y acuérdate de la fe que estoy que estoy demostrándote yo ante ti porque es fácil hablar de la fe pero es más no es tan fácil demostrarla y Pablo está demostrando una fe y de aquí está en el el mejor de la muerte en el paseo de la muerte ¿verdad? en el corredor de la muerte como dicen por ahí ¿verdad? sin embargo él acude él apela al recuerdo ¿no? de su mismo espiritual Timoteo y se alega y fíjense cuando usted va al Salmo 77 ¿qué es el Salmo 77 versículo 10? ¿qué es el Salmo 77 versículo 10 al 13? el salmista pasó precisamente por ese mismo esa misma circunstancia ese Salmo es bien interesante porque ese Salmo ¿qué es el Salmo? el Salmo 77 versículo 10 y adelante si alguien lo lee hasta el 13 dice dije enfermedad mía es esta traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo me acordaré de las obras de ya y así haré yo memoria de tus maravillas antiguas meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos oh Dios Santo es tu camino que Dios es grande como nuestro Dios corre si tú lees la primera parte del Salmo que es el versículo 2 1 al 9 te vas a dar cuenta que el individuo comienza ese Salmo ¿en qué? quejándose quejándose él dice que está acabado está completamente destruido pero ¿qué es lo que cambia? ¿en dónde es que cambia la actitud del salmista? cuando él decide ¿qué? traer a la memoria las cosas positivas que Dios ha hecho por él ¿ah? ¿entiendes? o sea y la actitud del salmista cambió de ahí en adelante ya me deciste algo nosotros acá en cada instante caemos en esa misma situación a veces que estamos pasando por una tribulación o por un momento difícil y empezamos a recordar cosas difíciles o cosas negativas hasta que de momento una luz nos prende y nos dice sí pero y esto positivo y esto que se hizo y esto que yo te hice 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 y entonces uno como que respira más profundamente y dice pero padre me lloran entonces por haber eliminado las cosas positivas son mayores que las negativas pero le damos más énfasis a lo negativo que a lo positivo ¿verdad? es que estamos condicionados a eso ahorita la misma sociedad nos condiciona a eso correcto correcto ¿verdad? dice que como jodido Pablo había sido educado en la fe en el verdadero Dios y en la manera apropiada de adorarle cuando se convirtió en Cristo no abandonó esa enseñanza pero descubrió que el judaísmo ya había cumplido correcto ahí lo que está haciendo Pablo es que está diciéndole esta fe que yo tengo no es una fe que yo me he inventado es la misma fe que mis padres mis antepasados profesaban y yo la sigo profesando con limpia conciencia o sea no desliga esto que nos están acusando la gente de que somos una secta nueva no es verdad esto es que tenemos raíces de las promesas que Dios le hizo a Abraham tenemos raíces profundas de judaicas correcto ahora si ustedes buscan el salmo 42.6 pues el salmista en el 42.6 pasa lo mismo dice Dios mío mi alma está batida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán todas tus dice y de los hermonitas desde el monte del salmo o sea en otras palabras mi alma estaba a ti de mí por lo tanto me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán o sea la misma experiencia ¿verdad? otro salmista ¿verdad? aquí ya recuerdo el mismo David cuando estaba huyendo de su hijo ¿verdad? de Saúl y de su hijo ¿verdad? en el salmo 63 también ustedes van a encontrar algo parecido ¿verdad? en el salmo 63 versículo 1 dice David Dios mío Dios mío eres tú de madrugada te buscares mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas estaba pasando la tecaí pero dice para ver tu gloria y tu poder así como te he mirado en el santuario fíjate de lo que se acordaba David cuando estaba metido en ese deserto me acuerdo de las experiencias cuando yo estaba allí y te cantaba en el santuario y te tocaba y te tocaba el arpa y había músicos allí alabando y adorando tu nombre esas experiencias son las que nos sostienen cuando estamos en momentos difíciles ¿verdad? estos ratitos aquí que nos estudiamos en la palabra y nos usamos pues son buenos ¿verdad? pues son momentos donde la palabra se hace se hace que la dere en nuestra vida y cuando estamos en momentos difíciles esa palabra resurge esas experiencias resurgen ¿verdad? sirve de bálsamo de bálsamo ¿verdad? y no nos dejan que nosotros caigamos en depresión a mí era visto la cantata una familia se la llevamos porque la vivíamos la pasamos muy bien en ese hogar pero ahí había muchas influencias de espiritismo y cosas y quisieron que esperamos para cantar y le unimos su casa nos dividimos las partes de las las habitaciones y después ellos hablaron al final el matrimonio y pude ver que ellos quedaron muy complacidos y contentos porque 25 años que habían hecho ese mismo tipo de oficio y la mujer después de lo que estabas diciendo mientras Dios estás ahí dándonos dándonos pero todo y preguntó ahí estamos solos en la sociedad la crisis entonces se sentía bien oprimida que se pasaba llorando una opresión y nosotros vimos ayer Samuel Celos Rosario y se cantaban todas las innovedades entonces le oramos le invitamos y no queríamos que no nos fuéramos estábamos allí salimos tardecitos pero lo pasamos muy bien nosotros como cuando Pablo pone a Timoteo allí en Vistra la botella pero todo salió un triconio que el rapido que hizo el griego hizo para que como es lo el eso lo dice el tango así que porque como era griego veía que se incursida se incursida se incursida porque como va a ingerizar a los judíos los judíos no van a aceptar que el fruto griego le diga o sea que Dios tiene su propósito y su excedente y esta familia a pesar de su acta pero ahí tuvimos compartido con ellos sanamente y quedaron contentos ahora yo le di y me voy a decir que le di recuerdo que su oración no sé por qué de hecho no diga yo siento me acordé de que vos habló muy sé de la ley por la anterior de la oración yo creo que la oración pasa de la oración lo tanto es recordar los momentos positivos los momentos que tú tienes con el Señor son muy importantes ¿verdad? eso es un banco que tenemos una reserva para mantenernos cuando llegue el momento de la escasez ¿verdad? ahora ¿qué dice Pablo? ¿quién me puede leer el versículo 6 el 7 por lo cual te aconsejo que hoy viese el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio porque Pablo le va a enviar a enviar a Timoteo cinco consejos y el primer consejo es este este es el primer consejo ¿verdad? porque Pablo a pesar de que está en esa situación se pone los zapatos de Timoteo él se pone los zapatos de Timoteo y él sabe como Timoteo se siente porque Pablo a pesar de que está en una actitud positiva ¿verdad? y le está dando gracias al Señor él sabe que su hijo está pasando ¿por qué? por pruebas impresivas también y él se preocupa más por su hijo que por él porque su hijo se va a convertir ¿en qué? en el sucesor y él lo tiene que preparar y está pronto para ese y le va a dar que los últimos consejos que Timoteo necesita eso es como cuando tú te vas a morir y tú le sueltas y tú le dices a él lo cuido pasa, pasa para él que yo le confío ¿verdad? y cuando tú sabes que tú te vas a morir ¿qué vas a hacer? te vas a decir te vas a decir el consejo que tú tienes guardado que a lo mejor nunca se los has dado se los vas a dar en ese momento ¿verdad? no te vas a guardar nada le vas a decir todo ¿verdad? ¿entiendes? y así mismo va a ser Pablo no se va a guardar nada ¿verdad? y Pablo le va a decir a Timoteo ¿qué? que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos fíjate como comienza Pablo muchos comentaristas dicen no, lo más seguro es que Timoteo era medio tímido ¿verdad? o estaba claudicando y Pablo le envía el don de Dios ¿qué es lo que está cuando Pablo dice avive el fuego que hay en ti del don de Dios no te dejes caer en otras palabras dice ahora que arrecia la persecución ahora es que tú tienes que avivar por encima de la crisis tú tienes que avivar lo que es lo que Dios o sea en otras palabras el don que Dios te dio es los recursos que Dios te ha dado pues ahora echa mano de esos recursos se utiliza depende totalmente de los recursos que Dios ha puesto en tus manos fíjate que dice por la disposición de que de mis manos es que es que el ejemplo básico de la vida cotidiana porque si yo tengo el fuego y tengo el fuego calentando y lo dejo que se me apague el fuego tengo que ver como el fuego tiene que estar soldándolo para que se avive entonces ¿qué pasa? la atribulación va a pasar el daño entonces le dicen mira la atribulación avivate aviate la historia nos ha enseñado a nosotros que mientras más fuerte es la persecución más la iglesia crece la historia nos demuestra eso si usted pone sus ojos en China se va a dar cuenta que en China es uno de los países que más en más persecución existe pero ahí es donde más la iglesia está creciendo lo mismo sucedió en Rusia en Rusia eso era bien difícil ¿verdad? que el evangelio que se pero mientras estuvo Rusia la puesta de hierro esa la cortina de hierro ahí el evangelio subió un montón porque así ¿verdad? las puestas del infierno no van a prevalecer el sacrificio de ese infierno por tanto eso es lo que está diciendo Pablo que Pablo lo lleva Pablo va a llevar a Timoteo ¿a dónde? fíjate que Pablo es sabio Pablo va a llevar a Timoteo ¿a dónde? a aquel momento cuando Timoteo recibió ¿qué? el llamamiento al ministerio acuérdate de aquel día cuando yo puse mi mano sobre ti y aquellos ancianos oraron por ti ¿para qué? para que tú comenzaras un ministerio para eso lo lleva a esa experiencia ¿verdad? a ese momento del llamamiento ¿verdad? que eso a nadie a ninguno de nosotros se nos olvida ¿verdad? nosotros que estamos ejerciendo un ministerio para el Señor nunca nos olvidamos de aquel momento cuando Dios nos dijo yo quiero que tú me hagas esto yo quiero que tú hagas esto yo quiero que tú te dediques a hacer esto ¿verdad? es un momento que es clave la vida de cada uno de nosotros ¿verdad? y Pablo lo lleva en aquel momento y dice acuérdate cuando pusimos nuestras manos sobre ti y te declaramos ministro de Dios eso es un momento clave ¿verdad? en Pimoteo ¿verdad? lo lleva a esa experiencia nunca se te olvide ese texto no se lo olvida nadie una experiencia única ¿verdad? ¿verdad? una experiencia única por lo tanto dice porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio tres cosas que son fundamentales ¿para qué? para poder atravesar cualquier valle de sombra de muerte el poder de Dios tenemos que depender del poder de Dios el amor de Dios es el que nos motiva a seguir haciendo la obra de Dios es el amor es el amor de Dios y el dominio propio tenemos que tener un equilibrio mental en lo que hace no podemos perder tampoco la cabeza ¿verdad? tenemos que ser balanceados un equilibrio mental emocional todo esto porque era fuerte oye no estamos hablando de cualquier cosa es decir Timoteo reunía todos los requisitos o sea sigue hacia adelante que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio yo me explico como hay personas que tienen una capacidad y un talento para trabajar entre un síntimo hay personas que tienen tan capacitados tienen un talento de enseñanza de cualquier movería y no se sabe lo que se está entendiendo quizás tienen todo eso pero no tienen dominio propio y fíjate lo que Pablo dice más adelante mira y luego lo que Pablo dice más adelante vamos a ver que me lea del 8 al vamos a ver del 8 al del 8 al 9 ¿tiene el 8 al 9? yo yo lo no conforme no conforme a nuestra obra sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue daba en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos él le va a decir a Timoteo no te avergüences no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios es lo que estaba diciendo Israel las personas por cualquier bobería claudica no voy a seguir haciendo esto siguen siendo creyentes estamos diciendo que siguen siendo creyentes pero pero deciden salirse del ruedo y no saben o tienen perspectiva que estar en el ruedo es el lugar donde Dios quiere que tú estés porque ese es el lugar que aunque va a haber aflicción ahí tú vas a ver el poder de Dios obrando a tu vida aunque Pablo le dice eso a Timoteo no te avergüences Pablo le dice también y la Biblia dice Romano 16 porque no me avergüenzo de lo menos porque el poder de Dios mira para salvación no para el Dios solamente sino para el Dios se tiene en cuenta cuando lo dice de que el alcance va a ser a largo plazo porque ustedes creen que Pablo dice no te avergüences yo creo que entre otras cosas nosotros aquí en la iglesia que nos entregamos muchas cosas pero allá afuera hasta que punto damos testimonio de Dios hasta que punto no nos avergüences hasta que punto sacamos cara por él hasta que punto hasta que punto pasamos con ficha hasta que punto somos el de la secreta y eso es avergonzarse de él ¿por qué por qué tú crees que Pablo dijo no te avergüences porque las presiones que iba a recibir y estaba recibiendo las presiones ¿habrá pasado Pablo habrá llegado Pablo avergonzarse de una gente alguna vez? ¿por qué no? seguro que sí seguro que sí por eso es que cuando usted no te avergüences él sabe que en su experiencia en algún momento no él a veces sintió vergüenza por predicar de Dios ¿sabes? se le está diciendo yo pasé por eso yo a veces me sentía ¿ah? ¿sabes? porque todos pasamos por esa perigencia ¿ah? de sentir un poco de vergüenza por el evangelio temor 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 porque todos pasamos por el temor todos en algún momento vamos a tener temor ¿ah? pero por encima de eso entonces que nosotros vamos a sobrepodernos porque a nadie le gusta ser afligido a nadie le gusta meterse ahí dentro en medio del cuadril el cuadrilátero va a coger golfe nadie le va a gustar ¿verdad? meterse ahí adentro porque le den golpe pues eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo no te avergüences entra ahí adentro participa de las aflicciones por el evangelio se muerde por el de Dios eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo en aquellos días de persecuciones a los líderes cristianos que se mantuvieron que se mantuviesen leales a Cristo desaguardaba probablemente su fe por el evangelio pero podían resistir descansando en el poder de Dios ¿se muerde? la única forma de tú saber que el poder de Dios está en ti y que te va a guardar en medio de cualquier es pasando por las aflicciones por el evangelio de hecho Pedro Pedro así me acuerdo donde era aquí aquí mismo mirenlo primera de Pedro capítulo 4 versículo 2 el perrito miren como termina perrito su primera epístola primera de Pedro 4.12 le dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino mirad el principio pero sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria otros hay con gran alegría o sea algo pasaba algo pasaba cuando estabas pasando por una aflicción por el evangelio que de alguna forma tú sentías el poder de Dios actuando en tu vida y de alguna forma tú sentías la gloria de Dios eso es ilógico lo que yo estoy diciendo es ilógico que debemos pasar por el sufrimiento que pasó Cristo igual o sea en otras palabras hay algo hay algo ahí hay un misterio que cuando tú te metes en el Señor y caminas y haces lo que el Señor quiere que tú hagas y te atreves a hacerlo hay algo que está contigo vas a experimentar el poder de Dios de una forma vas a sentir el poder de Dios contigo es un respaldo especial y no solamente eso la recompensa la vida es que tienes que superar esa vergüenza tienes que superar ese temor para que tú hagas entonces el poder de Dios obviamente eso es lo que está diciendo Pablo brinca la brinca que brinca la soga brinca la verja hay gente que van a una actividad o un culto y se van a la última banca para que nadie lo vea y el que está allá huele en el espíritu Dios lo vea y Dios lo está junto y dice fulano está con nosotros que pase el pacto nos diga algo pase algo participe en algo y pasa rojo y dice que Dios haré el Señor porque Dios sabe que estaba diciendo te estás escondiendo pero el oro se prueba con fuego hay una referencia aquí considera una bendición porque el reproche el sufrimiento que va a descargar en el nombre de Cristo aleluya hay un respaldo divino celestial de lo alto que te va a dar las fuerzas para tú sostenerte en medio de lo que sea en lo que sea y eso es lo que está diciendo Pablo Timoteo quédate en el centro hay fuego hay persecuciones pero no estás buscando gente para matar tú mantente predicando el Evangelio predica a tiempo y predica afuera de tiempo mantente firme ese es el mensaje que Dios está contigo hay persecución hay peligro de muerte quédate ahí metidito en el fuego quédate predicando el Evangelio que el poder de Dios se padece no sé lo que está diciendo participa de las aflicciones por el Evangelio eso es lo que quiere Dios que tú estés ahí esa es la invitación que está haciendo Pablo Timoteo mira esto parece es ilógico ilógico yo le voy a decir también es ilógico yo estoy trabajando en el negocio de Dios mío como no tenemos luz en el edificio el sacerdote me dio luz cuando yo le voy a pagar por la luz y dice no no eres nada y eso te quedó trabajando en mí ¿verdad? diferentes doctrinas pero qué pasa llegó el tiempo en que yo tenía que hacer una mudanza y como uno como servidor ¿verdad? que son de los dones yo le dije yo le voy a dar mis guaguitas para que hagan su mudanza y le serví de yo fe ea rayo a mala hora ¿sabe qué pasó? cuando voy a echar toda la voz ¿sabe qué estamos echando? todos los santos que estaban sacando de algún lugar era Semana Santa y cruce ron, cerveza carnes, ron porque había unas verbenas de la iglesia católica por allá y yo dije yo cuando me vi a los hermanos con toda esta ea no, no lo que yo lo que yo le voy a llevar yo le dije ea rayo Tony sabe dónde es porque Tony fue allí hoy y entonces Tony fue allí hoy y pasó por el lugar ¿verdad Tony? ¿qué pasa? después de eso yo tenía que llevar a los dentro de la iglesia católica a brincar por la plaza las escalerillas y la guagua para caer dentro de la puerta de la iglesia católica y ayudar a bajar todo eso y llegar casi a la mitad de la iglesia y entonces después ir a la verbena a sacar la cerveza y todo esas cosas y yo ayudé a bajar todo eso y cuando pasa por la bebería de los niños y cuando los niños me venían y me hacen vamos a estar vamos a estar eso vale y yo le voy a ir a otro lado y usted lo que va a dar la oportunidad es que para el presidente de ese sacerdote ya nadie no ya yo le voy a el ministro y me lo encontré él te va a decir él sabe él sabe el sacerdote sabe que él es cristiano y que para él es bien difícil hacer eso no pero yo lo que paso está probando el sacerdote se recorta con el evio todo el tiempo entonces el evio nunca le quiere recobrar al sacerdote nunca le recobrar al sacerdote pero entonces me conté un freshman y allí el ministro y cuando le estoy administrando el sacerdote me dice ese corito también ah porque yo le cante también el freshman y la niña me hacía aquí no es agua como que dice que también es un lugar para estar cantando como tú dices me canto el corito y él sigue yo me entendo y oro conmigo y me dice yo quiero oro por aquí también y orar y él no me se llamaría para nada y él oro conmigo y oro así pero lo que te quiero decir yo me siento avergonzado en el sentido que el que diera a los hermanos que me vean para ver un mal antes de llegarle a él lo que quiera es más importante si eso es lo que hay que hacer para llevarle la palabra a él seguro que sí es otra moda congelo a tener ok participa de qué de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios ok esa es la invitación esa es la segunda exhortación porque la primera es avive el fuego que hay en ti la segunda exhortación es que participa de las aflicciones por el evangelio ahora ahora Pablo sabe tú sabes yo sé que para yo no avergonzarme del evangelio para yo participar por las aflicciones por el evangelio yo tengo que conocer lo que es el evangelio porque tú no vas a dar la vida por algo que tú no conoces entonces Pablo en dos versículos le voy a explicar a Timoteo que ya Timoteo lo sabe pero le voy a explicar que es el evangelio condensado bien fácil que es el evangelio pues Pablo se lo va a decir en dos versículos que comienza en el 9 vamos a leerlo otra vez Pablo le voy a explicar a Timoteo que es el evangelio del 9 al 12 quien lo lee Stanley que dice ahí quien nos salvó y llamó con llamamiento santo o sea está hablando del evangelio que es lo primero que hace un llamado nos salva lo primero que hace el evangelio es que nos salva nos saca de qué del 11 de agosto de la miseria humana nos da un nombre nuevo somos nuevas criaturas nos da vida en Cristo que es lo segundo que hace el evangelio no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo ok y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos lo primero que hace es que nos salva lo segundo que hace es que nos llama el evangelio te salva pero también hace que te da el privilegio de qué de ser vocero de participar de servir porque Dios se pudo haber ideado que a los seres celestiales a los querubines a los ángeles a los serafines a predicar el evangelio Dios pudo haber llamado a esa gente ¿verdad? pero aquí a los mismos seres humanos pecadores somos los que los privilegiados de que de hablar de hablar del evangelio de hablar del evangelio es partir de una creación de él perfecto nos escoge a nosotros para que para darnos el privilegio nos salva y nos llama con llamamiento santo que se fue su propósito desde el principio de Cristo santo es porque viene de quien de Dios yo pienso que el mejor ejemplo es una persona que ha estado en el mundo que ha caído bajo se ha levantado por el evangelio ha sido salvo y luego va y predica eso tiene mayor credibilidad que uno que ha estado toda la vida quizás esto exacto pero nosotros lo vemos desde la perspectiva del testimonio pero desde la perspectiva de Dios que Dios diga te saqué de donde tú estabas de la basura pero te voy a dar no solamente eso sino que te voy a dar el privilegio de convertirte en qué en predicador en apóstol en maestro en cantor para el señor y sabe quién es porque de los dos ser discípulos obviamente de bajo oficio hasta médicos todos todos tenemos ese privilegio de eso ese es el evangelio el evangelio que transforma la vida el evangelio que nos pone que nos restaura al lugar que Dios siempre ha querido que estemos desde el principio de la creación Dios nos creó para esto exacto exacto nos vuelve a poner en la posición que el quiso que siempre nos cuidamos él lo ha querido siempre así exacto es importante que tú conozcas el evangelio porque cuando tú conoces lo que es el evangelio el evangelio que te salvó el evangelio que te llamó cuando tú conoces esto entonces tú dices vale la pena no avergonzarnos vale la pena padecer por esto ¿verdad? eso es lo segundo que él hace porque lo hace por gracia no lo hace porque tú te merezcas eso ni porque yo me lo merezca es porque por la soberanía la soberana de gracia y vale la pena y vale la pena atreverse porque hay veces que en el ámbito del trabajo que saben que uno obviamente está en los caminos de Señor de la hora y uno cada rato está dedicando la palabra de Señor en el ámbito de la hora y dame una prueba bueno porque en estos días yo fui a una actividad y sin decirme nada me pidieron que yo hiciera la invocación y yo le dije por aquí va la invocación porque el Señor me va a ayudar y arranqué por el pavo yo pensé si te quisieron poner la prueba un privilegio exacto un privilegio y lo bien como se siente ah no es el que me compensaba delante de los hombres y yo no si señor ok el Evangelio nos salva el Evangelio nos llama que vas a hacer el Evangelio el 9 el 10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio bueno sacó de la muerte la vida sigue sigue del cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro de los sentidos todo eso hace el Evangelio quitó la muerte venció la muerte sacó a la luz la vida y la inmortalidad y también nos constituyó que predicador apóstol y maestro eso lo hizo por todos nosotros oiga ese es el Evangelio valdrá la pena valdrá la pena valdrá la pena valdrá la pena porque es el fruto que va a haber posterior no es ahora porque ahora tenemos que comer un poquito de carne como ese puede beber es más tarde el fruto que va a haber pero perdóname más que hable comemos estando afuera y más que hable tenemos buscando problemas y tú yo lo dije lo dije no lo dije con ofensa no 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 que no es una ofensa pero mejor es un día en el señor un día amaro al señor que mil buenos fueros es que hay sacrificio lo que yo quiero decir si hay sacrificio afuera hay más sacrificio créeme que afuera hay más sacrificio porque te está sacrificando tu vida tu felicidad uno no se cree que uno bocachándose por ahí cogiendo unas muertas no crees que uno estaba acabando acabando con la vida eso era una ignorancia ahora que somos sabios porque estamos tranquilos aquí no necesitamos hacer cosas malas no necesitamos hacer un tiro en el pie y es una gracia tú sabes en el labio cuando estábamos es un muro que se pone en las peles y la gente con la tela roja y todo y contando qué chave le ha pasado anoche y tú con el labio roto y todo locura hermano mira ahora Pablo se atrevió a decir en la capital del imperio de ese momento en la capital del imperio mundial Pablo se atrevió a decir que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que creía imagínate qué es lo que está diciendo Pablo por encima del imperio romano que tenía un ejército militar tenía un ejército militar que con eso aplastaba a todo el mundo ese ejército romano era lo último eso era la máquina destructora por encima del poder que pueda representar el ejército romano por encima de todo eso está el poder del evangelio que transforma la vida imagínate eso se atreve a decir ahora Víctor yo he vivido y es el historiano que el señor todo obra para vivir aunque sea un momento triste aunque uno entiende que es un momento que es un golpe que uno entiende que eso trae frutos porque eso trae crecimiento eso trae mejoramiento eso te acerca más a papá Dios eso lo estaba medio desviado en el momento que uno pone rodillas y clama y ya uno ganó mirá que que podía pasar con la mente de Pablo al escribir esta carta en un calabozo presto presto esperando la muerte en varios días ¿ustedes creen que Pablo hubiese pensado que esta carta iba a sobrevivir a través de los años a través del tiempo y que hoy se está discutiendo hoy se está discutiendo aquí ¿ustedes creen que Pablo había pensado en eso? y él no lo hizo con este bromosis y al final dice acabado mi carrera porque nosotros todas las cosas que nosotros estamos hay gente que nos está viendo da frutos a lo mejor tú no lo ves en ese momento pero lo vas a ir después y si no lo ves va a qué va a re va a re va a ¿verdad? porque me da Dios tiene los planes hechos antes de que tú lo empezaras para percutir más adelante para Timoteo para todos nosotros por lo tanto y mira lo que Pablo dice ahora en el 12 este versículo es único ese versículo es igual a Roberto Soto es el bravo ese es el bravo vamos a ver el bravo que es el 12 dispara por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé en quien creo y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día ok vale creo que está diciendo Pablo pero yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día si es el banco mejor ok vamos a ver que quería decir Pablo ahí con mi depósito mi depósito o sea sus buenas obras su camino está puesto allá mi fe no es por acá no es por acá cuando vayamos a recuento cuando vayamos a recuento allá arriba exacto mi fe mi fe mi fe ahí está en la muerte en la fe Pablo sabía que Dios lo iba a guardar íntegramente lo iba a guardar íntegramente a lo largo del proceso la fe lo iba a sostener lo iba a mantener firme yo lo que hiciste yo era la sobra parece que parece que Pablo le dice a Timoteo dice no te avergüences participa de las aficiones del evangelio porque según el poder de Dios dice porque yo estoy pasando por eso y yo estoy firme estoy tranquilo y si yo puedo tú puedes y estoy seguro que no va a guardar mi depósito ¿qué? para aquel día estoy seguro que él va a guardar mi depósito para aquel día y eso es lo que lo está diciendo a Timoteo tranquilo que no va a guardar hasta el final exacto él no falla él no falla él no falla si empieza a montar un equipo y va a empezar a montar esas condiciones a ver si te equivocaste en algo no va a guardar exacto eso es lo que él dice ¿verdad? vamos a seguir hacia adelante vamos a seguir vamos a ver ¿cómo es el 13? reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es escrito Jesús guarda el buen depósito como el Espíritu Santo que mora en nosotros ok las otras dos consejos que Pablo le da es primero reten las sanas palabras que de mí oíste en la fe y lo segundo que le va a decir guarda el buen depósito como el Espíritu Santo que mora en nosotros Dios hay una responsabilidad mutua sabemos que Dios va a guardarnos a través de la crisis pero también nosotros tenemos una responsabilidad ¿verdad? ¿sería? nosotros vamos a poner pie en el pie nosotros tenemos que poner pie en la brasa ¿verdad? guarda reten ¿verdad? porque yo tengo que tener que una participación en todo esto ¿verdad? Dios me va a dar el poder Dios me va a dar las fuerzas pero yo tengo que mantenerme también ¿verdad? eso es que dice reten guarda ¿verdad? lo otro entonces en el 15 del 15 al 18 ¿qué dice? ya sabes eso que me abandonaron todos los que están en Asia y los mones son dijeros y el mones el mones el mones tenga el Señor misericordia de la casa de Dios o necifor o necifor o necifor muchas veces me confundó y no se avergonzó de mis cadenas sino que cuando estuvo en Roma me buscó jurídicamente y me ayudó con sed ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? muchos van a desertar el barco ni abandonaron todos Pablo está solo y a veces nosotros tendemos a depender del que está a mi lado como que utilizamos y no es malo la iglesia es un cuerpo la iglesia es el cuerpo de Cristo y mi vida depende pues de José mi vida depende de Sancti todos que nos apoyamos unos a otros todos nos respaldamos unos a otros pero aleluya pero no está la canasta si no sabíamos ya no sabíamos ya no sabíamos ya no sabíamos sin canasta sin canasta sin canasta sin cabal la canasta la canasta para los diapesos la canasta para los diapesos hay dos cosas el dato positivo y el negativo estas dos personas de CELTA pero o NECIFO o NECIFO o NECIFO Hermógenes y O NECIFO así mismo dice que un porquete cristiano porque dice que lo atendió bien y lo cruzó pero ok pero vamos a primero a darle Hermógenes y ¿quién es el otro? FIGERO vamos a darle FIGERO y Hermógenes eso es una joyelanga no aparece en ningún en ningún lado ahí tiene hay que traer algo grande porque aquí hay mucho no, 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 no no, no no, no no, no no, no no NESAPA NESTALI que está enfermo y está enfermera enfermera NESTALI 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 como nos vamos a hacer nosotros en un momento dado como dice el tango cuando uno está en condición tiene amigos agranes o sea nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra propia experiencia íntima con Dios Pablo está diciendo yo he sido tu padre espiritual todo el tiempo hasta ahora pero ya te voy a hacer y a ti te van a abandonar y en algún momento a otro tienes que estar preparado para cuando esto te llegue tienes que tu relación espiritual con Dios porque en algún momento dado nos vamos a quedar solos ahora estamos unidos estamos en la iglesia, nos apoyamos unos a otros y siempre hay una palabrita de ánimo cuando estamos alguien que te llama, que pasa que no te veo tienes aquí, tienes allá pero vaya el momento que no vamos a estar solos porque naciste solo y te vas a morir siempre el padre de familia hace lo mismo pero es un momento clave en la vida es un momento clave espiritual en nuestra vida porque ahí nosotros que vamos a desarrollar nuestra propia relación con Dios porque se nacido solo y se va a morir solo no se vaya a morir compañero se va a morir pero un momento donde tú tienes que ahí tú vas a desarrollar ¿verdad? tú tienes que aprender a ir desarrollando una experiencia con Dios íntima contigo que no debe depender claro no debe depender si tu esposa está le sirve o no le sirve no dependo de este no te lo sirve no te lo sirve no te lo sirve la relación espiritual con esto con esto la relación espiritual que hay que tener mi victoria mi victoria mi victoria a la gente que le dan saime esa cosa que me le lamenta eso Dios tiene su gente mientras supe mientras tu estés como se llama activo mientras supe santo mire yo he conocido cristianos me han contado de creyentes creyentes en el Señor que en la enfermedad no saben quién es Dios se olvidan de quién es Dios pero estuvieron ahí pero estuvieron ahí y Dios sabe de la enfermedad ¿entiendes? Él es fiel para guardar tu depósito para aquel día te de Alzheimer te de Parkinson te de cáncer te de diabetes te de lo que sea Él es fiel para guardar tu depósito para aquel día bueno Víctor una vez yo oí una explicación de ese tipo de situación y me gusta y es que yo juzgue a la persona hasta el momento que estuvo en sus cabales completamente si la persona era un santo yo lo juzgue hasta ahí si era una persona hombre o mujer terrible y malo y hizo 20.000 cosas malas entonces la posibilidad que se pierde hace porque mientras estuvo consciente y claro no quiso funcionar con Dios si le vino un accidente y quedó para play o quedó algo Dios lo juzga según esa persona y ahí para atrás porque para antes no lo puede juzgar porque ya la persona se fue es el Dios es el Dios que está ahí eso es el Dios precisamente es el tema que acaban de traer nosotros el viernes pasado que se fue estuvimos a ver a una persona está bien malito está bien malito está bien malito están dando diáles y decían un día sin diámenos dice que está bien malito entonces le llamamos la mente llevamos el mensaje está marrero le damos el mensaje Así, vamos así. Bendecirlo. Eso es entre Dios y Él. En el siglo 18, aquel día, eso hablaba de la segunda venida del Señor. El día es cuando realmente el momento en que Dios va a reclamarnos a nosotros para Él. O sea, la consumación. Tiene el juicio. Ahora, vamos para el capítulo. Vamos para el capítulo. No, no, estamos en cuatro todavía. El capítulo vamos a hablarlo ahora. De hecho, léelo tú, dale. Empieza a escribir en dos, uno. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, ahí está el quinto consejo. ¿Cuál es el quinto consejo? Que se esfuerce. Esfuérzate. Esfuérzate en la gracia. Explícame. Explícame qué quiere decir. Esfuérzate en la gracia. Que te ha dado Dios. ¿Cómo tú interpretas la palabra de Pablo? Esfuérzate en la gracia. ¿Qué quiere decir Pablo? Esfuérzate en la gracia. ¿Verdad que suponga un término? Esfuérzate en la gracia. Lo que tú recibiste del Señor por gracia, salió por gracia. Lo que hiciste es el evangelio, dale el evangelio hacia adelante. No tengo fuerte para ti. Tony, tú ibas a decir algo. Tony, tú ibas a decir algo. Tony, tú ibas a decir algo. Esfuérzate en la gracia, hay dos que es o la gracia o la verdad. Pablo lo va a explicar. Pablo lo va a explicar lo que quiere decir con fuerza en la gracia. Ahora, fíjate lo que dice después. ¿Qué dice después? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso suena como que predica a tiempo o afuera de tiempo. Exacto. O sea, mantente haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Es la cosa. O sea, encárgate, esfuérzate en que la gente sepa lo que es la gracia. O sea, dedícale 24-7 a eso. Más listo. No, entonces... No, no. No sé lo que está diciendo, Pablo. No importa lo que haces. Que esto sea lo más importante para ti. Entonces, estrés lo redondea completo. Dice, tu juez sufre penalidades como buen soldado de Jesús Cristo. Ahora vamos a algo. Fíjate que él va a explicar lo que quiere decir el fuerza en la gracia. Ahora va a traer tres ejemplos. Tres ejemplos para demostrar qué es lo que quiere decir con el fuerza en la gracia. ¿Ok? Ajá. Vale. Eso tiene que ver con ser agradecido. Bueno, porque es que eso es lo que... Claro. Precisamente, el hecho de que tú estés agradecido, de que tú conozcas lo que Dios hizo por ti, es lo que te produce a ti que hacer lo que Dios quiere que tú... O sea, te agrada hacer la voluntad de Dios. Fíjate. Yo creo, hermano Víctor, que el apóstol Pablo le quiso decir a Timoteo como es espiritual, funciona al máximo. ¿Al máximo? 110 por ciento. El esfuerzo siempre es un poquito más, de hacer un poquito más fuerza cuando uno está haciendo algo... 110 por ciento. Exacto. El maximizar su capacidad, su potencial. Ahora que las cosas están malas, el fuerza te da un 110. Ah, claro. Estamos al lado del cabo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ven más allá, ven más allá. Ven más allá. Camina a la vía extra. Exacto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, para eso, él va a dar tres ejemplos. Tres ejemplos. Y va a utilizar la figura de quién? De un soldado. Va a utilizar la figura de quién? De un atleta. Y va a utilizar la figura de quién? De un agricultor. Tres figuras, o sea, tres representantes para demostrar qué es lo que Pablo quiere decir con esfuérzate en la gracia. Ok? Un soldado. Vamos a ver. Léeme eso. Léeme lo del soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Ok. En otras palabras. Tiene que ser qué? Tu lealtad tiene que ser qué? Tachable. Intachable para el que te mandó. El comandante. El general. Lo que ha sido aquí soldado, en algún momento todo, saben lo que eso quiere decir. ¿Verdad que sí? Tú eres soldado 24-7. Una vez tú entras en el ejército, o sea, tú eres soldado 24-7. Y no podemos constituirnos las órdenes. Ahí no es. El pelotero de grande liga. 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 Pero lo mismo le pasa a la letra y lo mismo que le pasa al soldado. Todo ese entrenamiento que tú haces, ¿verdad? El día del evento se van a ver los resultados. El soldado dice, todo el entrenamiento que... Probablemente yo estuve cuatro años, tres años. Cuatro años jugando a dos soldados. Sí, de disciplinar. En una jungla, cuatro años. Y nunca disparé a nadie. Pero si hubiera pasado algo... Estaba listo, estaba listo. Estaba listo, ¿cuatro años jugando a dos soldados? Pero entrenando todo el tiempo. Tiene que trabajar. Todo el doctor entrenando. El atleta disciplinado. El agricultor trabajando. Eso es lo que Pablo quiere decir con que esfuérzate en la gracia. Que para ti lo más importante, la prioridad sea que el evangelio. Por encima de tu profesión, lo que sea, el evangelio. Ahora, ahora vamos a ir al versículo que... Pablo va a reforzar el punto. El punto. Pablo va a decir, acuérdate, en el versículo 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Resucitado a los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor. Más la palabra de Dios está presa. Creo que te dijo Pablo. El evangelio es libre. Fíjate, Pablo primero le dijo a ti, Mateo. Me podrán meter preso a mí, pero la palabra... Yo sé, pero por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso lo dijo Pablo, también lo discutimos, ahora mismo. Pero ahora le va a decir a Pablo, para reforzar, acuérdate, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Creo que él está tratando de decir Pablo a Timoteo. ¿Por qué Pablo dice el linaje de David? La promesa de Dios. La promesa. Dios cumple sus promesas. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a David? Aseino. Esas pilones están, le 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 están, el azúcar le está funcionando a la del cerebro. Esa azúcar le está funcionando a la del cerebro. ¿Cuándo es esa azúcar? Esa azúcar le está... Ah, sí. ¿Ah, sí? Ah, por favor. De Santa Isabel. ¿Me están esperando? ¿Verdad, José? ¿Verdad, José? Yo voy a bailar el puerto. Es la azúcar, es el pilón ese que está. La azúcar le ayuda mucho. La azúcar le está ayudando. De Santa Isabel, te aplausos. Está activando, está activando ese error. Las promesas del Señor. Dios le había prometido a David que de su resundencia, ¿qué? Se levantaría uno, ¿verdad? Y que se sentaría en su tron y sería ¿qué? Y reinaría eternamente. Disparación. Disparación. Acuérdate de quién. De Jesucristo, del linaje de David. O sea, otra palabra. Lo que Dios le prometió a David, se cumplió a Jesucristo. Exacto. Que resucitó entre los muertos. O sea, y está sentado a la vientre de Dios. ¿Está reinando o no está reinando? Claro. Por eso es lo que él está diciendo. Acuérdate de que Dios le dijo a David esto y sucedió. Se cumplió. Por lo tanto, dice, por lo tanto, sufro penalidades. Ahí está el 9. Por lo cuanto, si él es el que cumple, por eso es que no está tan seguro de sí mismo. Y es el que va a guardar mi depósito en aquel día. Él dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones. De modo de maldición, pero la palabra no está presa. No es libre. La palabra va. Hace. La palabra nos hace libre. La palabra hace, lleva a cabo. Me podrán apresar a mí, pero la palabra no la pueden apresar. La palabra me ha servido. 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 Poderoso. Ahora viene el versículo que me vuelve a dar a cabo. Es el versículo 10. El versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Podio. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahí está el corazón de Pablo. Ya está. Ahí está el corazón de Pablo. Ese es el corazón de Pablo. Cuando usted se compara con eso, dice, la verdad es que estamos bien lejos. Estamos bien lejos. Por tanto, todos los soportos. Pablo está a punto de morir. Está en el escogedor de la muerte. Todos los soportos por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Eso es lo que tenía Pablo. Ese era la prioridad de Pablo. Ah, la verdad es que eso es lo que no tenía batallado. Y si usted duda de eso, búsquese Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 24. ¿Alguien que me lo busque? Búsquese Filipenses 1, versículo 21 al 24. Otro que me consiga, Gálatas 4.19. Gálatas 4.19. Y otro que me consiga, Santini. Segunda de Corintios 11, versículo 28 al 21. Y con eso terminamos. Así tenemos que hacer nosotros. Vamos a ver. ¿Qué dice Filipenses 1, versículo 99 al 24? Vamos a ver. ¿Qué dice Filipenses 1, versículo 99 al 24? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la una, no sé. Entonces, ¿qué es comer? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo menor. Pero quedaré en la carne es más necesario porque no es necesario. Bueno, mantenerme en la carne es más necesario porque para seguir bendición. O sea, para seguir siendo bendición para las otras. Ese era, ese es el corazón de Pablo. Ese era el corazón de Pablo. ¿Qué dice Gálatas 4.16? Voy aquí. 4.19, ¿qué dice? Se llama el león. ¿Qué dice Gálatas 4.16? Ya está allá. Está haciendo médica, ¿no? Está haciendo mucho. 27.19, ¿Hijos míos? 28.19, ¿verdad? 28.19, ¿qué dice Gálatas 5.17? 28.19, ¿quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? 29.19, ¿qué dice Bálatas 7.17? 30.19, ¿qué dice Bálatas 5.17? 29.15, ¿qué dice? 31.18, ¿qué dice? 31.19, ¿qué dice? ала, 31.19, ¿qué dice? 32.17, ¿qué dice? Ah, 3.19, ¿qué dice? sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros no, no, está ahí fíjate como lo expresa Pablo ¿verdad? buscate 2 Corintios 11, 28 y 29 ¿qué dice? 11, 28 y 29 dice y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por toda la iglesia ¿quién enferma? y yo no enfermo ¿a quién se le hace tropezar? y yo no me indico ese era Pablo ese era Pablo, el que dice aquí por tanto todo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que sea en Cristo Jesús con gloria eterna ese es el corazón de Pablo y ese debe ser el corazón de todos fruto de mi sufrimiento de paz y ese debe ser el corazón de los hombres como mujer de paz ese era Pablo y dice y pues no cambian de tono por encima de todos sí, sí, sí el muchacho de cabezón ese está con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pero lo que te voy a decir es fuerte ese es Pablo ese es Pablo y así tenemos que ser nosotros ¿sabes? no dejes el barajero atrás no dejes el barajero no la pistola ya dejes el barajero perfecto ya dejes